Estamos en este capítulo ocho del Evangelio de San Mateo, viendo dos actitudes de Jesús frente a unas personas en una situación límite de la vida. Vemos al centurión que se acerca a Jesús para pedir por su criado. Si nosotros queremos meditarlo desde esta espiritualidad cristiana, la oración de la intercesión tiene tres pasos en este aspecto. Y que nosotros deberíamos como vivirlos cuando oramos unos por los otros. Para acercarse a Jesús, hay que saber quién es Jesús. Eso es parte de la fe. Cuando usted ora, usted pide algo a alguien, tiene que conocerlo. ¿Por qué? Porque usted no le pide nada a nadie que no conozca. O ustedes hacen eso. Repende la necesidad. Segundo, para conocer a esa persona hay que tener esperanza. Porque usted pide con esperanza de que le dé. Si no tiene esperanza, ¿para qué va a pedir? Va a pasar la pena. Entonces, hay que tener esperanza. Y tercero, para pedir, para tener esperanza, para conocer, para tener esperanza, en ese a quien usted le pide, también usted tiene que saber que esa persona a quien usted le pide, le puede dar. Entonces, este Jesús, quien va por el camino, seguramente a la casa de Pedro, de la suegra de Pedro. Este Jesús, en el camino se encuentra un hombre preocupado por su criado. ¿Y en qué cree este hombre? En la palabra que Jesús puede pronunciar. La palabra de Jesús, para este hombre, según su fe, tiene un poder para dar vida. Y es ahí donde yo quisiera como detenerme en este primer aspecto. Jesús siempre tiene una palabra de vida para nosotros. Siempre. Y esa palabra de vida, de Jesús, debe transformarnos. No importa la circunstancia. Hay que hay varias circunstancias en este banque. Para este hombre que está postrado en cama. Primero, es criado. Nadie podía interceder por él. Pero su jefe va y busca. Segundo, la enfermedad era vista como un castigo, como una maldición. Digamos, está castigado. Y en la mentalidad de ellos, esa enfermedad es consecuencia de un pecado que esté pagando. Está llevado porque está con deuda. Y entonces, frente a eso, brota el deseo de aquel hombre de salir al encuentro de Jesús y poder pedirle que sane a su creado. Sane a su creado. Y entonces, apela por algo y es que cree que la palabra de Jesús puede hacer algo. Cerca o lejos, pero puede hacer algo. Y le dice, voy yo a curarlo. Y aquel hombre le responde, yo no soy digno de que tú entres, basta tu palabra para que él quede sano. ¿Por qué? Porque la fe, la fe exige también una obediencia. Y ahí dice el texto, yo le digo a un hombre ven y viene, va y va, haga esto y se hace. Entonces, esa palabra de Jesús que crea que la vida también exige una actitud obediente. Fíjense ustedes que uno en la vida debe creer en esta actitud. Toda actitud obediente salva, toda. Toda. Ayer le decía a las personas donde estuve celebrando Eucaristías, les decía que hoy en día, todas las enfermedades exigen, son cambios de actitudes. Una persona, ni hay problemas de corazón, no le dicen, tómese una aspirina. Y vaya al médico para que le ponga un marcapaso. Hoy le dicen, no se preocupe, no se angustie, coma bien, duerma bien, coma a tiempo, no coma comidas. Un cambio de vida. Hoy las enfermedades son de cambio de vida. Si vive estresado, estresada, con depresiones, si le dan antidepresivos, no los toma. Si no los toma, te da miedo tomarse eso, porque lo mantiene dormido y medio bobo. Y entonces, no los toma. Y entonces el médico le dice, pues entonces no se enoje, no se emocione, no pelee. Le dicen muchas cosas, cambios de vida. Y aquí aparece algo que es importante revisarlo. Miren en el evangelio de hoy. No será, no será que la obediencia a la palabra de Jesús exige un cambio también de vida. La actitud obediente salva. El que obedece se salva, dice la palabra de Dios. Y entonces, por eso, cuando aquel hombre que se acerca y le pregunta a Jesús, ¿qué he de hacer para ser bueno, para tener la vida eterna? Le dice, cumple los mandamientos. Pues yo todo solo he cumplido. Será obediente. Es decir, la vida, como un signo de salvación, es también, exige una actitud obediente. Entonces, toda actitud obediente a la palabra de Jesús es un signo de salvación. Usted puede salvar si hace lo que la palabra dice. Nos podemos salvar, me incluyo ahí. Entonces, ¿cómo está tu vida frente a Dios, frente a Jesús? ¿Por qué no cuando Dios le pone una palabra de vida para vivirla, pues? Uno le pone muchas resistencias, como estas. Mire, perdónenme a su enemigo. Primera resistencia. Difícil, Padre. Mire, ya no se enoje, Padre, es que es muy difícil. Miles de resistencias. No, eso solo los santos, Padre. Yo no. No, eso, eso lo hace otra persona menos yo. Muchas resistencias le ponemos al Señor, a la palabra. En cambio, este hombre cree que la palabra de Jesús puede hacer algo y cree que, y lo asume con una actitud obediente. Y por eso, cuando nuestra oración va pasada, por esas acciones, por esas actitudes, puede suceder algo en la vida del ser humano. Y es curioso, el texto no lo dice, pero miren que Jesús va a la casa de Pedro, a la casa de la suegra de Pedro, y allá no le piden que ore por la vieja que está postrada. Jesús se acerca, y hay una experiencia distinta. Mientras aquel se resiste, para que Jesús entre bajo su techo, no se considera digno, Jesús entra a la casa de aquella mujer y hace algo. Y este es el segundo aspecto. Cuando Dios obra en la vida del ser humano, en cualquier circunstancia, no es para que te quedes con los brazos cruzados, sino para ponerte en una actitud de servicio. Sé que la sanó, y esta mujer inmediatamente se puso a servirlos. Yo le digo siempre a las personas, bueno, ese cáncer que tienes en la lengua, ¿para qué quieres que Dios te lo sane? Pues yo, producto de tanto chisme que dijo. Pues no es por molestar, pero, ¿para qué quieres que el Señor obra en tu vida? Para seguir sirviendo. Porque hay personas que dicen, si tan siquiera me pudiera levantar de esta cama, me diría este tal por cual. Siquiera yo tuviera poder un rato. Quisiera tener el poder de alguien, del mundo, y para acabar. ¿Para qué quiere usted ser? ¿Para qué quiere que Dios obra en su vida? Fíjese que uno, con una milésima de poder, uno puede hacer muchas cosas. O puede servir, o puede acabar con los que no puede ni ver. ¿Qué puede hacer uno con el poder? Y esta mujer fue sanada, y se puso a servirlos. La fe es esa. La fe nos exige que estar siempre en una actitud del encuentro con el otro. Porque muchas veces, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, falta de ese medicamento profundo, del encuentro, de la sensibilidad del otro. Tantas enfermedades que hoy aparecen, que no son, que no exigen un medicamento, sino una compañía del otro. La persona que vive sola, y que vive con depresiones, no necesita de los medicamentos, necesita de la compañía, no del perro que le compran tampoco. Porque una mamá muchas veces vive sola, y los hijos, para consolarla, le compran un perro. Y uno los ve, no es tan mal que le compren el perro, pero que él esté ahí también. Que compran son preocupaciones. Le compran es trabajo. Porque hay que sacar al perro a pasear, porque hay que sacar al perro a le comer, hay que bañarlo, hay que cuidarlo, hay que... ¿Cierto? ¿Cómo? Está ocupada. Entonces la vieja está deprimida porque no tiene nada que hacer. Entonces... Y entonces, este, cuando... Cuando la gente vive en soledad, Cuando la gente vive, las enfermedades modernas de hoy son signo, a veces, de un no encuentro con el otro. Los grandes vacíos de la vida pasan por un aparato que se llama celular. Las personas pueden tener miles de contactos en ellos, pero viven solos. Pero viven solos. Y entonces, muchas veces, muchas veces, falta el amor, falta el cariño, falta la comprensión, Falta, falta de una palabra de vida, como un te quiero, un te amo, tú eres importante también en mi vida. Y entonces, esas enfermedades de hoy se pueden curar cuando yo salgo al encuentro del otro. Jesús tocó la realidad de aquella mujer y pudo sanarla. No nos quedemos solamente en el signo, en el signo de que, ah, pues mire, Jesús, usted tenía poder, y entonces el poder de Jesús, y bueno, como era el Hijo de Dios, también usted es Hijo de Dios. También usted puede pedirle al Señor. También usted puede hacer una acción de vida por el otro. Entonces, hoy el Evangelio nos pone entre la palabra que nos debe llevar a una acción de fe, que nos debe llevar a un encuentro con Jesús. ¿Para qué me puedo acercar a Jesús a pedirle algo si no tengo fe que puede hacer algo? Piense usted, en esos momentos difíciles de la vida, cuando, cuando hay momentos en los que uno parece que todo se va a acabar, y uno quisiera que Jesús se le apareciera, que la Virgen se le apareciera, ya como se la imagina. Pero es que necesito ya urgentemente, bueno, ¿y qué has hecho con lo anterior? Entonces, yo pienso en aquella persona necia, que tiene problemas de corazón, y el médico le da un estilo de vida distinto. No coma esto, no coma aquí, no coma chinchullo, no coma chicharrón, no coma salchicha, no coma esto. Y yo lo primero que no hace, dice, de algo nos vamos a morir. Y cuando estoy a por patir, cueta. Entonces, ahí está, salva mi Señor, no me falta todavía, mira, dame una oportunidad, y te prometo que ya no volvería a hacer esto. Y entonces acá y allá, palabra obediencia, que son signos de fe, son signos de vida. Entonces, hoy nos propone la palabra de Dios esa, la fe que pasa por una acción de Jesús, pero también que pasa por un compromiso mío que se llama obediencia. La vida de los adultos mayores, el gran problema de ellos es la desobediencia. Como ya la saben todas, entonces cuando los papás, cuando los hijos les dicen, mamá, tenga cuidado, ay hijo, no te preocupes, ya, y pan se quebró, pan se cayó. Pero, pan la saltaron, ay yo te lo dije, mamá. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es la fe. ¿Cómo estás creyendo tú? ¿A quién te le acercas? ¿A Jesús? ¿Crees que Jesús puede hacer algo en tu vida? ¿Crees en su palabra? ¿Crees que Jesús puede hacer algo con tu vida? Porque lo que admiró Jesús de aquel hombre fue su fe. Y le dice así, que se cumpla lo que creíste. No le dice que se cumpla lo que me estás pidiendo. No. Sino lo que has creído. No le dice que se cumpla lo que me estás pidiendo. ¿Por qué no puedes pedir sin fe? Como probando a ver si de pronto. No. Entonces, frente a Jesús, frente a Jesús, distante, lejos, cerca, ¿cómo puedes tú? ¿Cómo te, con qué actitud te acercas a Jesús? ¿Crees que su palabra puede hacer algo? ¿O crees en un Jesús que es mágico, que solo de cerca puede orar? Y entonces, este Jesús, hoy nos invita a salir del confort que nos fue llevar la fe. Pues la fe malentendida, ¿no? De creer en un Dios mágico, y pasar a un Dios que se acerca, que tiene una palabra de vida, que toca nuestra realidad. Y mi compromiso ante ese orar de Jesús es siempre ser vivo. Ser vivo. Pidámosle al Señor que nos ayude hoy en este día, ante el orar de Dios en nuestra vida, que nuestra vida esté abierta siempre al servicio de los demás. Amén.